Sí, ahí un momento otra vez. Uy, Henry va sobrado. Sí, sobrado, pasó ese cuidado. El día más pesadito también. Sí. Eso también va bien de peso. Sí, ¿cuánto peso? Sesenta y siete. Ah, bueno. Ahora, ¿sí quieren? Ah, 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 ah. Sí. Listo, Robinson. Vamos a la gente a tres. Uno, dos, tres. Vamos, Robinson. Corre, corre, corre. 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 Corre. Excelente, Robinson. Estamos volando. Woo. Muy buena, Robinson. Corriste súper bien. Úchate para atrás. Mételo por aquí atrás. Mételo por acá. La otra manito también. Agarra. Quedarte la venda. Exacto. No hay más, contiene la mayor parte. No, no hay musculación. Ojo que estaba siendo miatoonado. ¿Cuántos vuelos lleva usted? ¿Yo? Sí Pues yo llevo 2,000 vuelos acumulados Pero yo vuelvo hace más de 15 años No, pues ya usted Pero imagínese para uno que es el primer vuelo Esto es genial Hay amigos que llevan también los 15 años Pero han vuelado muchísimo más Porque vuelan todos los días Pero yo tengo más o menos 2,000 vuelos acumulados ¿Qué hay que hacer para uno volar solo? Ah bueno, voy a hacer un curso Un curso de parapente con instructores Y bueno, aprendí a volar solito como novato Y ahí va avanzando ya categorías más superiores como intermedio Para hacer vuelos de alto rendimiento De largas distancias ¿Y algún certificado o qué? Sí, claro, claro, claro Este deporte está organizado en la Federación Nacional de Deportes Aéreos Ah, entonces Entonces le dan una licencia de novato Cuando aprende a volar Después entonces va avanzando la bitácora de vuelo Y le dan una licencia de Pero también debe cambiar el equipo Porque el equipo de novato Es un equipo lento Para vuelos cortos Y es un parapente muy seguro Para el vuelo de iniciación Ah, claro Pero después cambias el parapente por un intermedio El intermedio es un parapente que Listo Está montada la pista Exacto, así es Eso, eso Eso, buen son Excelente Buen vuelo, Royce Lo felicito Ya vamos a parar Quédate ahí Listo Listo, Royce Apóyese Eso Eso Excelente, Royce Oh, qué bien, qué bien Véanlo Véanlo